El trabajo que vamos a estar aquí es un trabajo que hicimos hace dos años para el Ministerio del Ambiente. La investigación de las áreas críticas para sitios en el mar de Alborán, la limitación de la arquitectura y la conservación y bases para el establecimiento de un plan de gestión. Los objetivos de este proyecto eran, por un lado, la recopilación de la información científica que había disponible para los ejercicios en el mar de Alborán. También la información existente sobre áreas marinas protegidas específicamente para sitios en otras partes del mundo y qué planes de gestión había para esta especie en otras partes del mundo, si es que existiesen. También la recopilación de todas las amenazas que consideramos que existían para sitios en el mar de Alborán, amenazas antropogénicas, estamos hablando. Y, en base a todo esto, la redacción de una propuesta justificada de una delimitación de áreas preditarias para la conservación de los sitios en el mar de Alborán. Y una propuesta para bases, para plan de gestión, para el área marina que estamos proponiendo. Entonces, como tengo que resumirlo todo muy rápidamente, en cuanto a la recopilación de la información disponible, por un lado, un aspecto importante es que parece ser que los sitios en el Mediterráneo son exclusivos del espectáculo. Es decir, los acotipos de área mitocondrial son exclusivos del Mediterráneo y no se comparten con otras zonas del mundo, o sea, no están en el Atlántico, por ejemplo. Entonces, se cree que hay una subpoblación de sitios en el Mediterráneo con menos de un individuo migrante por año, que es muy poquísimo. Y, de hecho, con el dato de Firth, de exceso finalizar, durante muchísimos años no ha habido, que yo sepa, ningún avistamiento de cifio cruzando el estrecho. Luego, a nivel de distribución en todo el Mediterráneo, en un trabajo que hice con datos de gente de todo el Mediterráneo, identificamos las áreas más importantes como el mar de Alborán, la zona con mayor necesidad, también el puerto de Liguria, y la zona de Grecia, el Creta y toda esa zona. En todos los casos, la distribución es semejante en términos de aguas profundas, normalmente de más de mil negros de profundidad. Para los cálculos en el mar de Alborán, utilicé dos grupos de datos. Por un lado, los datos recogidos desde 1992 hasta 2010, en toda la zona norte del mar de Alborán. Y, por otro lado, datos de 2008 y 2009, recogidos no solamente en la parte norte de Alborán, sino también, en toda la parte central del mar de Alborán, con el buque Aláñez, que es un buque cinematográfico muy grande, pero que le siente a la OTAN, que es el que hace estudios de cetáceos, y con otra serie de barcos, pues, por la zona superior, también de Menor Real de Alborán y de Marruecos. Entonces, la metodología utilizada para estimar la distribución y la abundancia de sitios en el mar de Alborán es una metodología similar a la que he venido utilizando todos estos años para hacer los modelos de predicción de densidad de las diferentes especies, pero con una, digamos, una modificación o una mejora, que es para tomar en cuenta el sesgo por avisabilidad o por disponibilidad de los sitios, que son especies que bucean muchísimo y, por lo tanto, su presencia en superficie disponible para nosotros, para ser vistos, es muy poca, una poca proporción respecto al tiempo que realmente están en el área. O sea, que lo estamos detectando menos de lo que deberíamos detectarles si estuviesen más tiempo en superficie. Digamos, eso es lo que se llama el sesgo de la restabilidad. Lo detectamos todo lo que hay ahí. Entonces, bueno, pues, aplicando un método un poco asesorado por el doctor David Porche, que dio la Universidad de San Andrés, lo que hicimos fue, primero, trabajar con las distancias máximas esperadas hacia el frente, y ya estábamos hablando de las perpendiculares, hacia el frente, en función de la distancia de las alturas de las plataformas de los diferentes barcos. Pues, a mayor altura ves más lejos, por lo tanto, tienes una distancia máxima esperada que lo vas a ver hacia el frente. Y luego se realizó una función de detección para el programa Distance, con las distancias perpendiculares y las covariables que pueden afectar a la detección de los animales, el estado del mar, la plataforma, una serie de cosas. A partir de la función de detección, se estimó el que se llama el efectivo circuito o ancho de banda efectivo de cada segmento de todos nuestros trayectos, en función de la ecuación que hemos obtenido de la probabilidad de detección y las covariables que están afectando, porque como he dicho, el estado de mar, el estado de la plataforma, lo que sea. Entonces, para cada segmento de nuestro esfuerzo, pues, tendremos una probabilidad de detectar más o menos de autodidiculares. Y entonces, aplicamos este factor de corrección con una ecuación desarrollada por Jeff Lager, en el 97. Para esto, utilizamos los datos de 57 grupos de ejercicios que se siguieron visualmente en las campañas de la bañanza en el 2008-2009, en los que se cronometró al segundo todas las inversiones y estados en superficie. Entonces, en base a todo eso, se estimaron las medias de tiempo en superficie, tiempo en inmersión, la cantidad de tiempo que una cierta zona de mar está disponible para nosotros, para poder ver los animales. Y todo eso junto, nos da una serie de ecuaciones, pues, el factor de corrección para este ejercicio. Y esto se aplica, o se multiplica por ese ancho efectivo de banda que hemos calculado para segmentos. Y ya con esto, hacemos una modalización espacial, en función de las tareas espaciales ambientales, pues, profundidad, pendiente, distancia de la costa, temperatura del mar, es decir, todas las tareas que debemos para probar. Calculamos el tamaño medio de grupos de variabilidad y combinamos estos dos pasos para obtener la abundancia, la predicción de abundancia de animales en esta zona de estudio. Entonces, como utilizamos los CES, también quisimos ver los dos tipos de resultados. Uno para la zona norte del mar de Borán, entonces, básicamente todos, la predicción se centra aquí en esta zona. Y lo que es todo el mar de Borán, que de nuevo coge, que sería esta zona a la que veíamos en el marco anterior, y toda esta parte de las aguas profundas, sobre todo en su gran medida. Los resultados de la estima se ven muy bien, pero esto es, con esa corrección del sesgo de instabilidad, sería, por un lado, calculamos con datos de verano, o para todo el año, y para todo el mar de Borán, o solamente para la zona norte. Si contamos todo el mar de Borán, en verano tendríamos una forma de unos 511 animales, y para todo el año, un poquito menos, 419. Y para la zona norte, solamente del mar de Borán, serían 136 en verano y 121 en todo el año. Los pacientes de la acción, como veis, dan bastante bajos, son unas predicciones bastante precisas. En cuanto a las amenazas, pues, oye, son unas amenazas que ya todos conocemos para los sitios. Por un lado, lo más importante es el cuidado psicogénico, sobre todo de mareabras militares. Ha habido muchísimos variamientos en el Mediterráneo, muchos de ellos vinculados con mareabras militares. También las protecciones sísmicas, los ruidos de orquina, las protecciones sísmicas. Las redes de deriva son también una amenaza importante. Esta foto, por ejemplo, fue tomada desde la Alliance en el 2009. Era un sitio enmayado, aquí casi no se ve porque se tenía datos de red de deriva, que tenía un montón de red de deriva enrollada alrededor de la cola. Intentamos liberarlo, pero no hubo posibilidad. Y ese mismo día detectamos dos barcos de red de deriva en el mar de Borán. Ese mismo día, el mismo día que vimos al sitio enmayado. O sea que, a pesar de que está prohibido, sigue ocurriendo. Por lo menos, en el 2009, dos barcos los detectamos en un solo día. Y es un riesgo para esta especie y para muchas otras. La ingestión de plástico también es un riesgo para los cifres. Han encontrado cifres parados, por ejemplo, en Italia, en Grecia, con una cantidad de plásticos en el estómago increíbles. Fácil, básicamente los confunden con calamares, que es su dieta actual. Y, bueno, pues con todos los resultados hicimos una propuesta de delimitación de área prioritaria. Claro, es muy difícil delimitar, porque tú consideras un área prioritaria para la conservación de una especie en el mar abierto. Entonces, el método que utilizamos fue, pues, bueno, toda la zona de estudio está dividida en cuadrículas pequeñas, de 2 por 2 miliagnósticas, y clasificamos cada cuadrícula según el porcentaje de toda la abundancia total de esta evolución en cada cuadrícula. Entonces, por ejemplo, las cuadrículas en rojo, en el área central, acumulan ellas el 10% de toda la estima de la abundancia. O sea, si teníamos 429 animales en nuestra estima, lo que son las cuadrículas rojas acumulan el 10%, o sea, 43. De estos animales. Con el naranja serían otro 10%, o sea, serían 86 animales, etc. Entonces, como tenéis que poner el límite en algún sitio, nosotros lo pusimos en el 40%, que es la zona amarilla. Que es donde parece que se acumula, que está más concentrado a nivel geográfico también, porque luego ya se dispersa un poco más. Entonces, delimitamos el área que cubre el 40% de la densidad de los animales. La adecuamos un poquito a la isóvata de los mil metros de profundidad, para facilidad también a nivel administrativo. Y extendimos un poquito a una zona un poco más, digamos, rebusca, en el norte, porque es la zona que está más apoyada por datos. Donde hay muchos más datos, donde hay una gran cantidad de están niños. Entonces, esta sería la zona resultante. Luego, hicimos una zona acción dentro de esta área preta de conservación, para poder dedicar un mayor o menor esfuerzo a la suma de monitorización, etc. En zonas dentro de esta área. Entonces, dividimos lo que es la zona A, que es la zona con mayor densidad, esta zona de aquí. La B, que sería la rama inferior, que también tiene una alta densidad, aunque no tanta como la A. Y luego la C, serían los espacios resultantes alrededor, con una densidad ya al momento. Para las medidas de gestión que hemos propuesto, pues con respecto al ruido topogénico, nos hemos basado fundamentalmente en la recomendación realizada por ACOVANS, en el Comité Científico de ACOVANS, con respecto a la gestión del ruido topogénico para ciberios. Que, bueno, en primer lugar, por supuesto, difundir información a los escuelos implicados, como de gente de industria. Se ha visto por diversos estudios que, a partir de 140 decibelios, y esto ya no sé cómo se ve, porque son cerros acústicos, de uno en un microcascada, un metro o algo así, yo no he ni tanto, pero que superior a esto ya puede traer cambios de comportamiento, como poco, en los sitios. Entonces, la recomendación es que se prohíba a realizar actividades acústicas dentro de esa área crítica propuesta, con que produzca ruido superior a esos 140 decibelios. Pero, por supuesto, estamos hablando del mar y necesitamos un área, un área baje, un área de... Amortiguamiento. Eso, un área de amortiguamiento. Entonces, la idea es que se haga un estudio de impacto ambiental para asegurar que nunca se cederá esos 140 decibelios dentro del área crítica, pero para lo cual necesitas también un área de amortiguamiento, o sea, hacerlo suficientemente lejos para que no lleguen los 140 decibelios. Pero, claro, esto tiene que ser en un caso a caso, porque las condiciones ambientales cambian. Y, por último, para la red de vida, pues vigilancia, control y ejecución de las leyes que hay. En los clásicos lo único que podemos hacer es sensibilizar, realmente. Recomendamos que hay un programa de monetización de la población y de las amenazas. Nos faltan para tratar las dos cosas. Y, en este mes, ahora es que estás en tu supermercimiento. Gracias. Gracias. Y, por último, te he disfrutado. ¡Hasta la próxima semana! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.